Okendo era uno de los participantes más queridos del desafío de BOTS, realmente muchos lo admiraban y lo querían demasiado, pero pues al parecer algo que hizo no gustó mucho en redes sociales ni dentro de sus compañeras, pues cuando éstas se enteren de que él fue el que vendió la cabeza de Carla, pues lo enfrentarán y le preguntarán que por qué hizo eso, en especial Carla, quien sobrevivirá a la muerte de este lunes, pues la que sería Grecia, así que Carla tendrá que enfrentar a Okendo, le dirá que por qué hizo eso, si es que no se cree tan fuerte para competir en las pruebas y poder ganar, porque es que ni siquiera la prueba se había terminado y él ya estaba pensando que iban a perder y no quería competir como un hombre, esto es lo que hará Carla, enfrentarlo y pedirle explicaciones de por qué hizo eso, así ella no sea una buena competidora, vale la pena de que jueguen bien y que jueguen a la manera en que el fuego se dé, no que hagan estrategias ni vendan la cabeza de nadie, ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.